¡Suscríbete al canal! Pues como lo mencioné el día de ayer Tenemos una colaboración Una colaboración tanto que lo esperaba esta personita Y pues el día de hoy nos está acompañando Una gran amiga Y pues le voy a dar el pase para que se presente Pitochu, tu turno El directo es tuyo Perdón ¿Cómo están? Súper nerviosa, sí, yo también ¿Tienes el chat abierto o no lo tienes? Sí, lo tengo ya está Ok Hola Darwin, ¿qué tal? Hola Josué, ¿qué tal? Hola Tavo, ¿cómo estás? Me cambié de nombre Ah, ok, Josué, ok Hola Lin, ¿qué tal? Abrazos Ah, bueno Si quieren dar abrazos Perfecto, entonces Primero Vamos a aplicar la dinámica Ok Vamos a jugar una partidita con Estos menes Ya empieza Vamos a jugar una partidita con Rus Más 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 acostumbrado a decirle Rus Capitochu Entonces Vamos a jugar una partidita con Rus Para bajar el lag Y luego Pues ya jugamos con ustedes En cuanto serían las salas personalizadas ¿Está bien, Rus? ¿Te parece? Sí Me parece Va, vamos a darle entonces No somos No somos amigos No somos amigos Yo tengo Entonces Sí, sí, sí Y sí, o sea Se los he dicho en otros directos Pero no entienden Y ya está hoy Ok, ok Hola Rory ¿Qué tal? Pitochu En la siguiente los invito muchachos Bueno, Rus Eres libre de hablar Comentar Así como Jugamos ¿Vale? No te pongas nerviosa Tú tranquila Y yo nervioso Sí Les activo el micrófono En el juego Yo te Yo te he muteado en el Sí Yo te he muteado Ah, vale Sí Yo te he muteado Para que no se escuche doble No te he muteado Y todo hecho Yo te elijo Ah, caray Ostras Tremendo Los que Bueno Se ve mejor para esto ¿La ganamos Rus O no la ganamos? Oh, mira pues Esta sariña ¿Eh? Estamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me habla ¿Qué pasó, Fercho? A ver, a ver Esperen Pitocho ¿Puedo recordar otra y qué? ¿Qué fuerza es tú No le tiene una desgracia En un momento como este? ¿Cuál? ¿Su nombre? ¿Su nombre de Rus? ¿Su nombre de Rus? Hola, no, ¿qué tal? Hombre, ¿qué es Cazón? Pues... ¿Qué es Cazón? ¿En un juego? Oh, bueno Yo quería que era en Corazón Pero bueno Vamos a Ojo Eh... No, no, pero es Cazón No, no Vamos a Ojo Ya marcas ese ahí Pitocho es una pareja de Pikachu Sí, exactamente, Josué Yo no lo sabía Hasta que... Pues... Rus me contó ¿De dónde venía ese nombre? No, no recordaba literal ¿De dónde? ¿Qué tal Fercho? Mato a Tau Y dejo a Rus que me bate ¡Hala! Qué ofertón, eh Qué ofertón, Link Cuidado que te... Que dejas de ser pitufo, eh Voy al osito Como si Vale, vale Yo caigo al lado tuyo Yo caigo al lado tuyo No, no, yo no ¿Ya no? No, no, no Caigo en la casa, entonces Voy y me aleje Poner resolución estirada Ne... Yo juego con esta resolución Normal, muchachos El día de hoy Van a... Van a ver Cómo es Rus en sí Se enoja muchísimo Para lo maten Ok, no Qué mal Pero no está igual en directo Así que nadie me va a ver Enoja Hola, Edgar, ¿qué tal? ¿Quién no sabe que Pitocho Viene de parte del... No, yo no lo sabía Yo literalmente No lo sabía Ostras Ostras Ostras, ya va Amigo 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 ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio que cayeron? ¿Neces que caeran? Si... Hola Felipe, ¿qué tal? Hola Iron Hola Gustavo ¿Debajos y oídos oídos? Porque si le quitas a su voz Tu le sale de la oportunidad Yo no sabía, dicen Que es un pitocho Se come ¿No qué? ¿Qué es lo que pasa en una partida con Rus? Sí, Felipe No sé cómo lo dicen ustedes ¿Cómo lo inician? Ese güey es un macaco Sad Player, no lo conozco a Sad Pero Usualmente eso es lo que pasa en una partida con Rus Manqueamos muchísimo Mándale salud No, 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 no A Rosy ¿Quién Rosy? No te harás confundido con Rus No, 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 no Ah, es que es que te mata, ¿no? Sí Que Dios, que es tu madre Ha tenido a los otros Hola Ángel, ¿qué tal? Yo tenía lanzamiento Ah, al final lo mataron también, ¿eh? Tú es la Pro Player del juego Es Pro Player, ¿eh? Pro Player Hola Felipe Bueno, vamos con otra Va, esta no cuenta, ¿vale? Pitocho me eliminó Oh, Pitocho Dice José que lo eliminaste de sus amigos ¿No te esqueci de esto en serio? Así lo dijo en directo ¿Qué pasó Felipe? Sí te leo, bro Sí te leo Te amo, Tavo Ángel Tranquilo, ¿eh? Calmao, calmao Anderson quiere saluditos Ángel Dorado De República Dominicana Ángel Dorado Ángel Dorado Pues para En varios canales Sí, pero no lo conozco Pero es de Replica Dominicana ¿Qué? No te entendí Sí es de Replica Dominicana Ah, sí, sí, sí Ángel Creo que hemos jugado una vez Con Ángel No, no sé Creo que sí Vale, la siguiente ya está la personalizada, muchachos Vamos a jugar una map Para ganar, aunque sea una Para mostrar nuestro nivel Arre Dice Dice Nivel de Dice Anderson Que le mandes un saludo Anderson, saludos Saludos para ti Hola, Isaías ¿Qué pasó? Pinche rico Sí, José Ala, ¿quién es rico aquí? Eh, todo esto es patrocinado Soy Ángel Dorado Baby Me quiero casar Al, tranquilo Tranquilo Vamos despacio Vamos Sí, despacio No, es un saludo Me siento despedacidad Son menes Estoy creativo Anda un poco Un poco malito el creativo Así que Bueno Que sí te leo, Felipe Repite a la flight Repite a Span Dice Que va aquí No, no, no Vale, a ver ¿Dónde caemos ahora? Ok, vamos a corazón Es un buen lugar, corazón Pero Estamos cayendo muy rápido Voy a tomar un tipo Eh, pues yo también lo puse Porque si no Pinche jueguito ¿Se mueve o no se mueve? Pinche jueguito No se mueve Hola, Tabo ¿Puedo jugar contigo? No llego No llego, Rosa No No Tanto Voy a caer aquí en viñedo No, no llego Se me amó con lo de ir Hola, Paco Un saludito para ti, bro Espérame, que Yo con mi Coso Eh, ¿qué tal? ¿Cómo llame? Que no somos novios, Anderson Estaba pensando automáticamente Así que lo saqué Si me escuchas, ¿verdad? Sí, se escucha, perfecto Ok, va Qué malos que son conmigo Ok, te voy a irte, wey Pero si le leemos ¿Ya le mandas a todos? Lo estoy leyendo Sí, sí Hola, Taberania ¿Qué tal? Bienvenido Ya voy a morir Vamos a morir No, no Vale, el que muere primero Canta No, ok, no Ay, no, ni nada Ay, no, ya muere No, no, no ¿Por qué no? Casi todos mis invitados En directo han cantado ¿Tú por qué no? Ay, tú por qué Oh, mira quién va a cantar No, me voy a cantar ¿Cómo que no? Eso No, hay muchas personas No me remates, por favor No, mataron No, no, no No mames No, 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 no 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 Dice, Tabo ¿Cómo sientes el personaje de hombre? Se mueve como el de mujer Dicen que arreglaron los books No, sigue peor Se deservirió Dice ¿Qué malos son? Luego si me piden ayuda Y yo Ala, mira pues Mira pues el señor dramático, ¿no? Señor dramático No muera Ah, vamos a una sala personalizada Ya de una vez Porque así te mandé saludos Está que lo veía, Felipe Vale, Rus ¿Vamos a una sala personalizada? Oh no Sí, una sala personalizada Hay un montón de salas Bueno ¿Qué jugamos? ¿Un squad? ¿Un doble? Creo que un squad O no sé A ver, tú elige Tú eres la invitada del día de hoy Eh, sí, un squad Vale Un squad Ah, entonces Ah, hasta el título Lo debo cambiar ahora Porque si no Esa que tú una vez conmigo No sé quién es Yo una vez conmigo ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué se han de eso? Pero no sé Sí, ha jugado con nosotros ya Es verdad Ha jugado con nosotros Por eso te digo Tawai ya me respondió Saludos para Felipe Ya que no me escuchó Felipe te manda otros saludos Mándale Espero que estés escuchando ¿Quién me has escuchado? ¿No sé que sirve, no? Ah, Rus Tengo que salirme del equipo Yo decía Con razón que no puedo creer salas ¿Qué pasó? Si estaba en equipo Tawai ya me respondió ¿Quién te respondió? Cross No ando enterado de nada He venido de viaje Me he duchado Me he bañado Y no me enteré de nada Absolutamente de nada Del disco No sé qué ha pasado Porque él está hablando Con una chica Y no le respondía Y le dice que le escenara En el tejito mismo Ya sé qué se siente, ¿verdad? Ya sé qué se siente Tranquilo No, no leí disco No leí Dado saludos a mi perro Gustavo Un saludo para Para Pulgoso Vale muchachos Sala libre Sin contraseña Vamos a ver si la señorita Ru se une ¿Tawai puedo jugar Con tus Puedo jugar tus alas? Claro que sí Temerario Únanse, únanse Es mi novia Ah, caray Pero igual Ya sé lo que se siente Vale Ajá Tawando la Ah, caray Un saludo para mi perro Está ansioso Porque los saludos Un saludo para el perro De Anderson ¿En serio? ¿Te vas? No Andaré en cinco Ah Oh Alta escuadra La que se va a armar aquí Pero solamente hay cinco personas Bueno, vamos a esperar un ratito ¿Ok? Vamos con Felipe Al dos Al dos Al dos Al dos Bruce Al dos Al dos ¿El para el uno? Bueno, al uno Felipe Felipe No, es Felipe A ver señor Gomelito ¿Vas a jugar con nosotros o no? Maté al que mató a Pitochu Oh, José Eres un crack, bro ¿Eh? Oh, bueno Ahora me dejaron Solo Bueno, ahora me dejaron Me parece que no hay que dejar conmigo Así que me voy Qué sad Bueno, vayan uniéndose muchachos En los que deseen Un ratito Así que ya saben Va a durar el directo Aproximadamente dos horas Vamos catorce minutos Todavía Esto queda Para mucho más Y pues no es un directo Normal Por el tema de que Pues nos está acompañando Rus Hace tiempo que no tenía Creo que no hacía colaboración Con alguien más Pero hace un momento ¿Qué edad tienes? ¿Vos? ¿Yo? ¿En la descripción del directo? No, en la descripción de mi canal Está la edad que tengo, bro Ambenessy Stream Me encantaría Me encantaría hacer un directo De 12 horas Pero No, hay muy poca gente Entonces Matarme 12 horas Con muy poca gente Ya me ha pasado factura Me quedo sin voz luego Y por ahí Solamente una persona sabe Entonces No quiero arriesgarme mucho Hola Kenneth ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal? ¿Qué edad tienes vos? ¿Y qué edad tiene Rus? Bueno, yo tengo 23 ¿Rus? Yo tengo 19 Es una niña Ok, no Va, va, va La niña está en llamada Con Felipe ¿Nos unimos ahí? ¿Te parece? ¿La llamada de ¿La llamada de ¿La llamada de ¿La llamada de Sigue en salón de voz? ¿O solamente los dos aquí? Bueno, como tú decidas ¿Eh? Estamos dos peruanos Un chileno Sí, vamos Dos peruanos Un chileno Y una argentina Que pensó que era Francia Su banderita ¿Qué metiche? ¿No quieren que entremos? ¿No crees que entremos? No, dice que metiche Dice Hola Es una niña Es una niña Chiquita Pequeñita Bueno, ni tan pequeña Porque Ni tan pequeña Porque es alta Pon screen en tu sala Y como lo pago Un día hice Un troleito Que puse Cinco mil diamantes De regalo Entraron como 82 personas Y en el directo Yo había dicho Que era un título Clipday Para ver Cuántas personitas Pero bueno Mira muchachos Así como Felipe Felipe siendo tu niñero Te maltrata ¿Vamos a crear otra sala? Vamos a crear otra sala A cambio de que me entrego O sea Está interesante Ah mira pues Ah mira pues ¿Quieres regalos? Yo no tengo para darte Pero Ah, estoy en el top 2 Así que ahí No, me quedo ahí Vale Estamos todo Son nueve personas Muchachos Bueno Nueve personas A nada ¿No? Viñedo No, lugar libre Por el tema Que la tormenta Está por dos Vamos a ver ¿Qué haces? Igual que Pogos Dice que ya pagaste No muchachos Yo siempre les he dicho Me gusta mucho Cuidar mi imagen No me gusta Que luego vayan por ahí A hablar mal de mí O hablar mal Del canal O que se metan Por ahí Metan atrás A las manos No me gusta Para evitar eso Cuando puedo Regalo Por recompenso Y así Y cuando pueda hacer torneo También de la misma manera Poco a poco Vamos monetizando el canal Y eso es lo que yo quiero Para poder darles regalos A ustedes Pero va a tomar un tiempito Entonces Poco a poco ¿No? Ruz tienes novia Aguanta A ver a qué Ruz tiene novio No novia Novia No no Novia Vamos a ver A ver Me gusta Por los chicos Por los chicos Estábamos Hace feliz Y me dijo Solo Ah caray Esposo Dice Ah caray Ah caray Esposo De ese Así que, pues, puede hacer eso. No sé cómo el Simón dice, no te sé. ¿No has jugado nunca el Simón dice? Nunca. ¿Nunca? Ay, Dios mío, mi hija, ¿dónde? No, 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 no. ¿No has tenido el canso? Marquen, marquen. Vamos aquí, muchachos. O sea, me refiero a mi vida real, si te digo que en el creative nunca. Ah, pero no es lo mismo. Ah, ¿y qué? ¿El que pierde, el que hace? ¿Se va a dar a partir? El que gana, el que gana te mata, ¿no? Ah, sí, el que pierde yo lo mato o algo así. Ajá, claro que se equivoca, tú lo matas, pero el que queda el último, pues, él te mata. Es por eso, sí. Rodri, ya que estás por aquí, bro, cuéntame o detállame en cuanto al evento, porque ya de aquí hasta el otro sábado es mi límite, bro. El día de hoy colaboración con Rus, el día de mañana creo que hay otra colaboración, no recuerdo. Pero el lunes hay una colaboración con otro compi y ya está. Con tu torneito termino yo mi tiempito aquí. Seis personas. Ah, oh, sí, sí, cross, seis. Sí, el sábado que viene está bien. Ok, ok, perfecto. ¿Cuándo te pasas por mi canal, temerario? Temerario, tú me tienes agregado, pero ¿verdad? En Discord, tú háblame nada más. Ya saben mis horarios ustedes, yo puedo de 2 de la tarde hora Perú hasta 5 de la tarde por las tardes. Y por las noches puedo de 9 hasta 10 y media nada más. Entonces, si por ahí deseas que yo esté en tu canal, jugando, comentando, pues nada más solamente búscame y ya está. 12 likes, 12 viewers, ok, ok, perfecto. ¿Qué pasa? Últimamente, pues. Oh, acá tengo gente. Ostras. Ay, tiene lanzan los celos. Ah, no, 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 no. Este es el link. Este es el link. Sí, sabía que era el link. Tavo, pero Ruz tiene que ganar, no me voy a matar creo, no, no me voy a matar, Tavo Ruz tiene que ganar, me mató, me mató, me mató, maldito, maldito, con bronca me dio encima, y lo mataron también, en la noche te parece Tavo, si Roden, en la noche podría, pero igual, yo no tengo ganas, pero en algún momento te vas a creer, o piensas entrar en este mundo de YouTube? Si, pero, si, pero, falta, falta, yo, cuando termine la universidad pues o bueno, casi como mi edad más o menos empezaría pero si, pero si pero porque escribes y te escuchan, doble todavía, pero te escuchan Sí, está buena el directo, eh. Que me hagan preguntas, que te hagan preguntas, es un directo muy dinámico. Yo los quiero, igualmente. Sí, yo no me quiero, no me quiero. Hola Carlos, ¿qué tal, bro? Saludito, bro. Y más o menos, bueno, si dentro de ese tiempo, ¿a qué te dedicarías? Mucho menos, eh. ¿A qué te basarías en tu canal? Oló, ganó Felipe. Sí, sí. No, no, ganó Gato. Sí, ganó Gato. Me había leído mal. ¿De qué tipo más o menos sería tu contenido en tu canal? ¿De todo un poco? ¿Variado? ¿En juegos? No, de todo un poco. Ok. Pues el creative también puede ser... De repente lo que hay en el momento, ¿no? No sé, algún tips para cualquier cosa, no sé. Puede ser para maquillaje o para ropa. No sé. Me dios sería un poco de todo. Sería variado, claro. Vale, vamos a jugar otra squad, muchachos. Voy a ponerle 40 personas nuevamente. Me voy a poner caramelito, vale, vale. Ahora juguemos los cuatro. Entren, entren. ¿Qué es para hacer probing creative? Para hacer probing creative hay que preguntarle a Rus. ¿Y Felipe? ¿Felipe por qué siempre se queda? ¿Pitocho? ¿Tres? ¿Tres? Ok, bueno, en el dos. Y si jugamos un versus, tú por un lado y yo por un lado. Pero en la siguiente, ¿vale? En la siguiente, en la siguiente. Bueno, nada, en la siguiente. No, maquillajes. Así me acordé que me maquillé. Bueno, Anderson, para que maquilles a tu novia, ¿no? Ahora vas a aprender ahí. Hola, soy Damián. Dejé de jugar por siempre. Creative Forum Médicos. Ok, Damián. Ok, bro. Vale, vale, vale. Ganar es fácil en tus alas, dice GG. Es que estoy jugando en modo... Modo diversión, más que todo. El directo donde me estresé mucho lo borré. Por el tema de que me bajoneé mucho en cuanto a mi nivel. Ahora me pongo un nivel de 1.3, muchachos. 1.3. Ya no estoy en 3. Mi novia está molesta conmigo. ¿Pero qué le haces, Anderson? Ojota, ¿qué tal, bro? ¿Cómo estás? Un saludito de mi parte. Estamos con Rus el día de hoy, haciendo directo. Tanto directos y salitas. Así que, pues, si desean enviarles regalitos. Le dan click en su nick. Van a info de jugador. Y le dan aquí enviar regalos. Bueno, yo no tengo, pero... Ahí sabe. Yo te pongo un 10. Eh... He bajado realmente. 1.3 ahora me considero. De los 3 puntos, ahora 1.3. Ya le envié rosas. ¡Ah, caray! Cuidado, José. No te vayan a pegar. José, pega tú. Sí, sabía. Acabo el directo y lo continúo en el tuyo. Ok, ok, Jota. Sí, 1.3, creo. Gracias a Min y gracias, Fersho. Q12. O mira, pues. No, mándenle regalitos a ella. A mí, no. Pero yo... Muchas gracias, ¿verdad? Pero no. Ya. Listo. ¿Nerviosa? ¿Tranquila? ¿Calmada? ¿O cómodo? ¿Nerviosa? ¿Tranquila? ¿Calmada? ¿O cómodo? Bueno, 5 años. Sí. La verdad. Dile a Ruz que si acepta que yo le... Que yo le... Ah, dice Lynn que si aceptas que te pete el buzón de regalos. O sea, si quieres regalos masivos. Si te puede mandar muchos regalos en resumidas cuentas. Muchas gracias por el loot. Ay, sí. Veo un poco de lambón por aquí. ¿Qué es eso? Sí, me gustaría eso, Lynn. Muchas gracias, Semerario, por ese loot. Bueno, dice Ruz que si acepta, Lynn, tu ayudita. Bueno, ya acepto. No sabes qué es. Aquí... Aquí tengo otro significado de eso, pero no sé qué es. Bueno, me voy. ¿Cómo se midan loots? Ah, en la descripción del directo hay un enlace que dice... Donaciones gratuitas. Le das click ahí. Te direcciona una página. Esa página te permite llenar un nick, un mensaje y confirmar un correo y listo. ¿Tabo, conoces a Tocala Wajin? Claro que no. Claro que sí. ¿Cómo que no lo puedes conocer, bro? A Tocala. Tocala es un gran compi. Me paso por sus directos, he jugado con él. El día de hoy también he hecho directo a Tocala. Lampón. Jeje. Niña que la zona vale. No pide ni disculpas, dice. Jeje. Jeje. Se paso así. Jeje. Jeje. Tocala. Sí, lo conozco a Tocala. Jeje. 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 Pero bueno. Oh, entró Outed. Bueno, Rus. Le damos, ¿no? Ya están todos. Ya están todos. ¿Qué? Sí, caen en la pieza. Ah, como se te traba un poco. Pues hoy toca, hice un torneo y gané en la última partida. LOL, leyenda. Inhorabuena entonces, bro. Inhorabuena, es bueno, es bueno. Vale, listo. Tocala. Hola Franco, ¿qué tal? Veo malas personas. Como es este, man. Oye, Tavo, estoy jugando... Estoy jugando con tu Rocío. Pero ¿por qué lo dices de esa manera? Rocío es mi amiga. ¿Por qué lo dicen así? Tavo, ¿juegas a CSGO? Jugaba. No juego. Jugaba, pero ya no juego. Tavo ya está, voy a enseñar el discrimiento ahí. Ok Fabrizio, bro. Se le agradecen. Soy Oscar saco de perder todavía otra leyenda. ¿Dónde vamos a caer, Ruth? ¿Dónde quieres caer ahora? Tenemos... Como que más parada. La nieve. A ver... Todos te shippean con quien sea Sí, gross, pero bueno O no sé, o sea, no sé Son libres Hola, ¿me escucháis? Sí, soy Laí si crees que Pitocho está nervioso Está nervioso Literal Ustedes creen que yo, ¿no? Sí, sí Ustedes creen que yo Es que usualmente nuestra partida no es así Bueno, no es así Hablamos mucho más, pero El día de hoy no, como que Vamos a calmar Soy un man que gané más Y se está controlando Sí, pero la verdad es que tengo que acostumbrarme Sí, y te estás controlando Y te estás controlando mucho Literal Sé que mi corazón fue como tren Me tiré más las manos Pero no sé por qué Pensé así Sí, sí Sí, sí Sí, sí Hola, Troll José, te mandó la solicitud Vale, ahí te respondió José Ya te mandó la solicitud Creo que Lo que me llevó mucho la atención fue como que Como ya estás listo para el directo Hace un par de horas Hace una hora más o menos Bueno, déjame prepararlo Y ahora que estamos en directo como que No sé, como que los nervios se aguentaron ¿Verdad? Sí, sí 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 Tengo que Vale, vale, vale Si, ¿veniste? Estarías Vale, vale, ahí voy, ahí voy Acá hay siguiente Vale, ahí voy Acá hay siguiente Ya No, le digo a mi amigo Que sacó Ah, ese Ah, X Es el I Sí, X Ah, es que Para afuera Oh, mataste a Felipe Mataste a tu dinero Saludito para ti, Lynn Te quiero, bro Igualmente, Felipe GG Yo casi voy para los 270 Faltan dos No olviden también de apoyar al Trolls No olviden de apoyarlo a muchachos ¿Puedo jugar? Claro que sí Vamos a estar jugando en squad Para poder jugar con Ruz también Bueno, ya De ella depende si me acompaña Creo que la otra vamos a dar un enfrentamiento Va a ser muy chistoso Pero vamos a Dividirnos en un grupo Cada uno Para ver Su reacción del otro ¿Te parece Ruz o no te parece? Sí, sí Igual Bueno, bueno Sabes que a mí Mucho Que siempre me río Más o menos Como Así que Creo que sería muy chistoso Me arremató Eso no vale ¿Cómo que no? ¿Tú también me mataste en el anterior, Lynn? Y te dije Sí Y te dije No me mates Y a mí fue que me arremató Me dio un poco de escopetazo Ahí en la cabeza Que fue como Oh, perdón 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 Felipe y Lynn Pero si lo estamos haciendo igual Si hemos dado ahorita un versus Yo estoy con Ruz Y tú estás con Felipe Si alguien tiene misiles para darme O granadas O sea, de ese tiempo No tengo No tengo No tengo Te paso ¿Qué paso? Creo que fue X Creo que te dijo que tiene ahí Misiles Otro metal Eso que tengo Ah, no No tengo No tengo Pero hablo Si ¿No lo escuchaste? De sacarlo por el juego No, porque tenía Porque a usted escucha Le parece Dale Pues Bloquéame El altavoz A mí Es que cuando lo hago Se me traba la computadora Y lo hago desde acá Desde el juego Así que Ah, ok Vámonos con Porque Se me traba Sí Juega una próxima Ok Dijo si rankeamos O sea Jugar en squad Partidas normales Pero Sería varias veces O sea Tendría Igual tendría Tendría que ir con Ruz Faltarían dos personas ¿Cómo estás acá? No sé si les parece Si les parece la idea Pues jugamos a lo del chat También O quieren salas Y seguimos jugando A mi squad Vamos en la sillita Hola Manu ¿Qué tal? No importa Bueno, bueno Vamos a ver lo que dice El chat temerario ¿Vale? Pero el día de hoy Voy con Ruz En casi todas las partidas Juego con vos Si quieres Vale, vale, vale Ahí comenten Como quieren ¿Qué dijo Al Trolls? Oh, Fercho A mí también se me trabó Pero Digo que el Trolls Dijo si Para jugar con él Pero quiero Quiero que elijan A ver Si jugamos partidas normales Con subs O sea, dos subs Cada partida O si no Salitas Que es lo mismo ¿Me estás contando a mí? A mí me da igual No, igual Tengo que ir contigo En casi todo el directo Si no ¿Qué chiste hay de colaboración? Sí Bueno Tengo que Hoy día voy contigo En casi todos los partidos Voy a tener que ir contigo Bueno Ya no daré abrazos Sí Sí Voy a tener que ir Como si fuera Hola Te dijo Manco Ok, ok ¿Cómo que me olvido De los amigos Felipe? Cuando yo les invito No puede Pero el día de hoy Podemos jugar, ¿no? Yo sigo esperando Mi salud Pero si Ruz Te ha saludado, bro Ostras Hay gente arriba Que me la dio De mar Salud ¿No? Sí, sí, sí Felipe anda En modo dramático ¿Eh? Ostras Ostras Recrit Yo no quiero decir No quiero decir Hice una pregunta ¿Quién es Ruz? Ruz Es la señorita Que me está acompañando En la llamada Y la personita Que está en pantalla Hola No sé quién es Pero los saludo Ah, fue El Trolls Oh, está Skynes También Tiene disco para hablar Sí, tengo mi Comunidad De Discord Está en la Descripción También O si deseas agregarme De manera privada El link Que está WSM Numeral 279 Si deseas También juega Creative Creo que Oh, mataron a Silux Faysack Hola, Jairo ¿Qué tal? No es drama Paro de comentar Entonces seguramente Que no escuché Perdón Oh, ya Felipe No, esa carita De Felipe Fue todo Ok, bueno Oh, juta Uy, tienes uno Uy, está casi nada Uy, muy buena Muy buena ¿Cuál de los dos Discord Zona Gamer? Zona Gamer Zona Gamer es mi Discord Dabo, ¿cuánto queda de stream Para que vea el caramelito Mode? Pues, Ruth nos va a acompañar Hasta las 12 O una de la mañana Hora Argentina Que sería plan de 11 De la noche Quedarían pues dos horas Nada más Tampoco hay que tenerla Tan despierta Tampoco hay que tenerla ¿Tienes algún propulsor Para que salgas De zona Dabo ¿Tienes algún propulsor ¿Qué tal? ¿Tienes algún propulsor Que tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Depende Si tus monos son educados Y si se sientan Y si no se sientan Pues todas ¿No? Si Échate unas banditas Hola, te vas contra Zaid Ok Sé que puedes Sé que puedes Sé que puedes No, no, no Podías Pero bueno Párate atrás Y no Si Tenías uno atrás Tenemos al señor Abuseta Jaquem Depende, bro O sea, todo depende ¿Qué tal? Mucho O sea... ¿Qué tal? Ostras �ando pepitas, eh Más altura necesitas Juliana La gracia es que 150 monos se confonden con sonar 50 monos Así que, este, es que le viste 100 con S, no con, no con C, con C por eso, 150 monos, no 150, ahora iré a sentarlo mono, vale bro, sentarlos, sentarlos, en fila por favor, en orden alfabético, tengo hambre dice, el día de hoy pues yo comí fuego a la plancha, así de simple. ¿Huevo a la plancha? ¿Qué? Sería huevo. Incluso. Ah, si huevo a la plancha, ¿qué sería huevo? No sé, porque acá no se dice huevo a la plancha. Huevo a la plancha, que dije pollo, dije pollo. Nada que ver. ¿Qué estás escuchando, mija? Te quiero que te escuche huevo, no, con eso. ¿Dónde hay pollo en huevo? O sea, no se entiende para que te hayas confundido tan, tanto. Ya ven, ya ven, si está muy nervioso. Vale, ¿vamos a jugar otra? Ay, Dios mío. Ostras, se me arrecerró el crédito. Amigo. Amigo. Ok, listo. Ojo que estoy comiendo publicidades solo porque eres mi amigo, dice. Hola Gonza, ¿qué tal bro? Perdón por no haberte saludado. Bienvenidos. Yo he visto que clasifique pues solamente tengo 10 años, dice la leyenda. Hay gente muy buena, ¿no? No importa la edad, o sea. Pero, o sea, da como que un poco más de impacto cuando son menores, ¿no? Pero, o sea, ahora los niños o los jovencitos son como que, eh. Muy adaptados a los juegos virtuales. ¿Cuál es tu sensibilidad? Pues esta, bro. Acá está, mira. Esta es mi sensibilidad. Lo estoy jugando en alta. Pero comencé a jugarlo en bajo a 25, nada más. 25 por ciento. Vale, Ruth, ¿qué modo o qué tipo de juego deseas? Ya que tú eres la invitada, te toca elegir a ti una. ¿Querés que juguemos modo medallas? ¿Modo medallas? Ok, va, modo medallas. ¿En individual o en equipo? ¿Sabes que no se puede jugar en individual? ¿Cómo que no se puede jugar en individual? En equipo quiero. ¿Querés en equipo? Sí. ¿Aleatorios o por así, por afinación? Si quieres, vamos en aleatorios y después ponemos... Después, vamos a hacer cosas. Ok, va, está bien, va, está bien, sí. ¿Con contraseña? ¿Con contraseña? ¿O libre? No. No, güey. Vamos a poner la contraseña, la voy a poner Rus. Ok, ahí está la contraseña, muchachos. Es en pantalla. Está en pantalla, Rus. Pues ya está, ¿no? Va, le damos, le creamos. ¿Y nuestra colaboración para cuándo? Hola, Rocío, ¿qué tal? Ay, vía, te etiqueté dos veces en la tarde a la hora que llegué. Y ni caso, Rocío. ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches. Pues, no sé, querida, Rocío. Coordinamos. O no sé, o sea, es complicado, Rocío. Tú denme smush. Qué lambón. Qué lambón. Cráidme. Me van a tener que decir qué significa lambón porque aquí significa otra cosa. O no, llegó su caramelito favorito. Entrenle, entrenle. Ok. Felipe por abajo con Rus. Hoy estuve en cero, estuviste todo el día. En serio. Bueno, pero hoy ya habías programado conmigo. ¿Qué? Creo que hoy ya habías programado conmigo, así que por más que ella haya estado hoy, no la puedo explicar. Ah, sí, sí. El día de hoy pues había quedado contigo. No, aparte que tampoco no podía en la tarde, o sea, podría haber hecho en la tarde otro directo, pero no podía porque estaba de viaje. Llegué como plan de... ¿A qué hora te hablé? 6 y media, ¿verdad? No. 5, 6. 7 de la noche creo por allá ahora Argentina. Y acá eran como las 5 más o menos. A esa hora llegué. Entonces no tenía tampoco la PC a mi disposición. Tavo, métete a mi sala. Estoy jugando en salitas por aquí, temerario, bro. En la siguiente pues no metemos ahí un rato, ¿vale? Con Rus. Ya que pues me está acompañando. Vamos a jugar con Rus en casi todo el directo. Qué lambón. Estos menes. ¿Le empezamos? Estamos 9 personas nada más. ¿Dónde? Va, vamos a darle entonces. Nunca vayan a saber qué es lambón. Ay, estos menes. Alguien va a quedar solo, ¿eh? ¿Qué pasó aquí? Espero que no se haya... Un Rus me salió de todos lados. Caray, mira pues. Solo de ese. Vamos a darle, vamos a darle, vamos. Vamos a darle. Yo sí sé, dice. Ah, porque creo que son del mismo país. Oh, mira pues. Me tocó. Me tocó un Rus. Con Sebas, un Rus. Qué suerte. Pues sí. El día de hoy dijeron. No. Sigues jugando con Rus todo el directo. Muchas gracias por ser Luz, muchachos. Hola, amigo. ¿Qué tal? Hola, Tavo. Tavo, Tavo. Hola. 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 Hay aquí cuando Rus a nos. Me estoy escuchando triples, me decían que eres Tavo. Nosotros no podemos ir. No me sabía. Yo quiero Tavo. Hola. Yo te quedo. ¿Te parece así para...? Ah, Tavo. Bueno, su madre, top 1. ¿Qué? Ah, por el marcador. No, es por el traje, bro. Nada más. Sí. Mira el Sebas. Yo, uh, te mergas ahí, top 2. Porque te disto al de la mujer. Yo, al del hombre, he ganado al excelente. Vale, vámonos a Viñedo. ¿Dónde caemos? Viñedo, Viñedo. Vale, Viñedo. Bueno, que no lleguemos, pero bueno. ¡A Viñedo! Hola, Nova. ¿Qué tal? A Tavo. Dime. ¿Me pregunta, hay premio o no? Bueno, hay premio. Tavo, mira aquí, te lo voy a decir. No, no, partidita normal. Partidita con amigos. ¿Cómo? Partidita con amigos sin premio. Sí, 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 sí. Ya, ya. Ya te digo. Tavo, no me entiendo que los líderes son pros. Yo soy, yo tengo dos. Y soy... ¿Qué? No entendi. Bueno, yo también. Yo más, yo también no entendi. Mira, se entendi. ¿Qué te viene? ¿Qué te viene? ¿Qué te viene? ¿Quién da diamantes de Aki? Se mame. No lo sé, Fercho. Yo no, yo recompenso a veces. Tavo, soy elías de banear. No te lo he tocado solo. No te puedes banear ahorita elías por el tema de que tengo que abrir la configuración de punidad y todo eso. Muere, 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 muere. Iba a ser un poco complicado. Muere, muere. Muere, Kunchi, muere. ¿Qué? ¿Qué hago? Yo lo maté a alguien. ¿Qué te lo hago a la hora? Por la raza. Ostras. Adiós. Adiós. Apenas se mebró a uno. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es que esa, eh, no sé. La leyenda forn, que mató a alguien. Ah, ok, ok. Vale, vale. Rocío, me dejaste sentí. ¿Alguien tiene una escopeta que me dé? ¿Escopeta? No lo sé, bro. Soy la verga. Soy el top uno, perro. Solamente tenía revolver. No, no eres la verga. No, aplicación media de su tiempo. Te adelanté, güey. Te voy a adelantar. Te vas a morir. Minche. Todo el grupo va primero, eh. Pero Sebas va con mayor monedas. Oye, aquí hay tres, ¿me ayudan? Creo que ya no puedo, ya no puedo adelantarte. Ah, mira, aquí está. Ah, ya me morí. Vuela, vuela, vuela. Oh, me tocó escopeta, eh. No sé quién quería escopeta, pero ya tengo. Ya no. Sí, creo que necesito ayudarme. Ostras. Te voy a ayudar. Ah, ya me ocurrió ya, bro. Jairo, bro, desactiva tu modo caramelito. ¿Qué hiciste? Ah, se mamó. Buena, 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 feliz. Soy Dios. Respetenme. Respetenme. Ahorita muere. Ahorita muere, loco. Ya me lo voy a esperar, así que... ¿Qué pasó, Elia? No se cuenta. ¿Qué pasó? Cuéntame. Pero sí, sí. ¿Rus, estás? Sí, sí, estoy. Ok. ¿Me ayudan? No mames, tengo a un tipo con cabeza ahí. O de lo que sea. Le cambié el nombre para que no te confundas. No, pero igual sigue siendo Elia. Pero... Ah, mira, que vino. Así le cambias el nombre, entonces. Yo te sigo reconociendo, bro. ¿Qué pasó, Lucía? ¿Qué pasó? Quiero tacos antipas. ¿Pero? Déjame la cañita. Muerto, papá. Ah, ya está, excelente. ¡Uh! ¡Tení! Ese no me lo esperaba. Me lo estoy haciendo, eh. Yo más vacunado, déjame la ca... La... Esa erga. Vale. Hay que hablar. Oye, mientras tanto. ¿Qué hace, Tavón y ellos? Luego terminan el directo y pues conversamos ahí un ratito, ¿vale? ¿Te parece? Estoy bien. Hay gente. ¿Dónde está? Hay gente por ahí a Sebas, ¿o no? Eh... Ya hacía. Tavón y la conocía a Rocío. Top y... Top y la verga. Tavón. Espérame, espérame, que anda un verso. No, 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 no. Ay, Dios mío. ¿Te ayudas? ¿Quién es aquí, amigo? ¡Ostras! No, yo para ti, amiga. Yo sí, cop, top, ¿qué? ¿Vieron lo que le pasó a mi Creative? ¿Lo están viendo, lo del directo? Bueno. No, no. No, no. Ay, chaval, no. No, por ti mi escopeta, güey. ¡Morite! Ah, lo maté. Ay, este me va también. Dame tus cositas. Ahí está. Meta una escopeta. Y esto. Bueno, 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 ya está. Ya mutié esto del juego. Hola, 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 hola. Vale, Ruz, ya te escucho a ti, nada más. He oído hasta oler mi comentario anterior, porfa. Oye, esperaré a este juego. Ok. Bueno, está yendo para allá. Listo. Ahora sí lo pueden escuchar tan bien a ellos. No hay gente. Ay, hay gente. Están todos acá arriba. Ay, voy a jugar a mí. Yo voy a ayudar. ¿Hace bien? Solamente estamos nueve personas. Ahí viene. ¿Se muerde? Te adelantaré, amigo. Recuerda, recuerda mis palabras. Te adelantaré. ¿Me mames? ¿Pero si hacen eso qué? Ah, me salvé, pero ¿qué no? Esperaré a ver tu vuelta y lo traigo me presionas. Esta voy a entrar en salón de voz, porfa. Anda en llamada privada con Ruz. Luego, si ella quiere, pues nos pasamos al Discord que tenemos ahí. Sí, yo también. Es que es difícil manejar varias personas, por eso. Por eso, por eso. ¿Quién es el número 2? Muchas gracias por ese loot. ¿Quién es el 2 que lo mata? Lo reviento. Me quito mi posición. Ostras. Oh, qué asco. Bueno, yo vino por el 3 y ya creé. Muerto. Fue de seguridad que no tienes corpeta. Me quitan esto. No más. Está abajo tuya. Línea está subiendo. Chalango. ¿Me ayudan? Hay una pinche acá. Oh, no. Oh, no. Ay, no vale. ¿Aprovechar qué, Elias? Hay un bug. Ah. Pero no, o sea, yo tampoco soy de usar bug. Sí, he puesto dos pafus. Los dos. En parte también son malos los bugs, muchachos. Sí, tengo dos pafus. Aprovecharse de los bugs es malo, entonces. Yo soy la UCI. Yo no lo hago. ¿Quién tiene una escopeta? Que me regale. ¿Un Welly? No, y si al final cobran... Yo creo que peste que me regale. Y si al final cobran 100 dólares, ¿te imaginas? Eso al final te lo pueden cobrar. Porque van a tener el monto o el número de transacción, entonces. Como que al final te lo cobran y que te excesan 100 dólares, bro. Es un delud con una escopeta. Dios, maldito. Pero, ¿qué va a caer? ¿Quién tiene botiquín? ¿Se metrado? No mames. Bueno. El pico le ha funcionado. ¿A quién pico? ¿A pico Walt? Ok. Elías. Moriste, 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 moriste. Oh, se murió. El pico lo ha funcionado. Igual. Moriste, 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 moriste. Lo pruebo, ya te digo. Vale, Elías, si te sale, pues sí, me lo bueno, bro. ¿Quién es el primero? Bueno. Siento que soy el menoseda. No, Bolín se está llevando a todos. No, no. Rush, ¿cuántos años tienes? Sí, la merga. Eh, ni si no. Y Tau tiene 20 algo y tú tú tienes 3. Ah, pues yo tengo 12 en la mames. 12. Sí, sí, también yo. ¿Ya? O sea, tiene... ¿Esto sí? Yo no estoy buscando loot. No eres el pendejo del... De acá, así que... ¡Sumario! Dale Lías, dale, dale. Si te sale, pues dale. Yo realmente no le haría. El tema de ese bug de monedas. No lo reportan. Van a ver el número de transacción. A pesar de que no compres. Y te lo van a recargar a... ¡Ya tengo! ¡Oh! ¡Oscop! ¡Oscop! ¡Perdón! ¿Cómo se iba? ¡Ascopeta, escopeta, escopeta! ¡Tengo esto! ¡Oh, tengo escopeta! ¡Oh! ¡Lupos, qué chiva! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Qué vergas! ¡Qué vergas! ¡Corre, pitocco! ...con, con, con, con mi ni-gun, con... ¡Ahí que no lo mate, qué vergas! No te contó el marker. No, 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 no hice nada. ¿Qué? ¿Ambos de terceros? ¿Qué hice más yo? ¿Qué ustedes? ¿Qué verga? No, amigo, ha colaborado en algo. No hice absolutamente nada, perdón, Ruth. Ay, dios, dios, manquísimo el tobo, gané, dice, jugué demasiado mal. Yo estoy jugando mal, dime. No. Sí. Se trabó, Ruth, no te escuché. Estoy hablando con Sebas y con un amigo por el juego. Ah, ok, ok. Hola, David, ¿qué tal? Tau, métanse a mi sala. Bájale, se oye menos tú. No, es que... ¿cómo se llama? Face tenía el micro súper alto, pero en cuanto a la voz de Ruth se escucha bien con la modulación que le he dado al micro. Entonces, no hay problema ahí, no hay problema. Vamos a meternos a las... A ver, Temerario dice que está haciendo una salita. Nos metemos a la salita de Temerario, Ruth. Está en la última posición. Sí. Sí. Oh, está en individual. Puede ser esta la partida que te decía para... Métense. Es en individual, pero andamos juntos por aquí por llamadas, así que puede ser muy chistoso en cuanto a que nos lleguemos a matar por ahí. ¿En individual? Sí, está en individual. O prefieres una sala personalizada normal. Una de solo, pues diré el disco. Soy yo, casi no se te escucha. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí, tampoco está bien. Vale, 27 personas, ¿eh? Lo tenía, Temerario. Vale, San Peter y todo eso. Tavo, empieza la... Inicia los 30. Sí, con 30 la inicia. Bueno, Ruth. A ver qué tal sale, ¿no? Va a ser complicado. Va a ser muy gracioso. Bueno, para mí, pero... Espero que también nos diviertamos los dos. Hola, Gio, ¿qué tal? Tú dime, tú dime. Si te divierte, pues la seguimos haciendo. O si no, creemos en las salas normales. Uh-huh. Si Elías, soy mujer. Había preguntado si Elías era mujer. ¿En serio? Sí, me dijo Peter que estás mujer. Dije que sí. Tavo, descarga, Smart Gaga, emulador ultra fluido, ¿verdad? Voy a probarlo luego. Es que ya casi no estoy probando juegos solamente con los que tengo. Y más estoy jugando Creative. Dime. ¿Se eligió? Ah, creo que está hablando con el juego. Jejeje. Lugar libre, ¿no? Lugar libre, no sé cómo lo habrán configurado, pero lugar libre. Hemos creado para proporcionar mejor servicio a los humanos, pero los humanos visiosos no solo han fallecido a los que nos han conseguido, es que es difícil. Espera un minuto, tú no eres uno de nosotros. Conociéndote, no sé dónde puedes caer. Bueno, voy a tirarme para acá. A ver. Mañana se vienen de Fortnite. Mañana. Mañana creo que tengo. Eh. Colaboración con. Kotori, creo, en Pug. No recuerdo bien. No he notado tampoco. Pero creo que tengo mañana Pug. Dicho eso, fue un gusto iré a dormir. Hace mucho frío en Chile. Adiós, Tavo. Ok, Jejeje, cuídate, bro. Abrígate también. Si en Chile hace frío, entonces en Argentina también, ¿verdad, Rus? ¿Está haciendo frío ahorita? Sí. Perdón. Sí. Ahí. Este paró. A mí me gusta el frío, pero tampoco tanto. Así que puede ser un arma de doble filo. Ahora sí, ¿dónde caíste, Rus? No voy a decir. Ok, bueno, 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 bueno. Vale, vale, te voy a encontrar. Hay que tratar de encontrarnos al final. No hay que morir. No, no hay que morir. Oh, ahorita es una entrega a Ulora. Sí. Ya tenemos desventaja ahí. Estaba sanando. Ok, Paco, no te preocupes, bro. Todavía no queda una hora de directo. Porque tampoco quiero tener a Rus tanto tiempo. Porque luego, pues, se duerme mucho. ¿O quieres quedarte hasta qué hora, Rus? Eh, no sé, se me quedó a tomar la computadora. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se te trabó? Sí. Ay, mija. Siempre pasa eso con tu vez. Claro, tengo un regalito. Ostras, Rus. Ay, Dios. Ok. Es todo bien de usted. Va, lo recibo con todo cariño. No te preocupes. Dios, Rus. Vale, vale, vale. Hola, Helden. ¿Qué tal? Ostras, uy. Super agresiva tú, eh. Muchas gracias por ese loot. Ostras, me quito vida eso, Rus. Ay, ven. Uf. Ya morí. Ahora muero. Ay, woman. Super complicado lo... Super complicado. Ah, ¿quieres regalos? Vale, vale. Voy a buscar un regalo para ti. Super rencoroso el Tau. Bueno, nada, nada. Es broma. Ahí va otro ar. Ah, no, no. Ya con dos no, sería mucho. Si era sala normal, Tau. Si Helden era... Oye, individual. Todos versus todos. Pero yo no he llamado con Rook porque estamos haciendo directito. Entonces... Hay que tener la comunicación necesaria. Si no, pues no sería colaboración. Ah, o sea que... Ah, o sea que... Estás viendo el directo, ¿verdad? Yo, sí. Con razón pusiste el ataque a él, hija. Sí. Sí. Aprovisando que se veía. Va, va. No hay problema, no hay problema. Esto es por aquí. Ah, bueno. Entró la siguiente. Espero que me lo saco, güey. Ok, Helden. Vale, vale, vale. Todavía nos queda una hora todavía. Una hora y media de directo. Así que no hay problema. Mando loot. Ok, Fierro. Muchas gracias, bro. El día de hoy Rusa está muy callada, eh. Literal. No, es que no se interesa. ¿Comenda? O sea... O sea, no, no comenta, no. O sea, no conversa nada más. Es como si estuviéramos jugando, pero... Con directo. Ok, no. El clima. ¿Ves? Hablo de mi nariz. ¿Qué? Es que no te escuché. ¿Qué te lo he mirado? ¿No te escuché? No, no, perdón, perdón. ¿Qué? Es que se traba también. Escusas. ¿Excusas? No, como que excusas. No, de verdad, se traba un poco, pero... Bueno, yo me voy, dice. Ay, Dios mío, ya se va. Bueno, bueno, Lee. Por aquí. Sí, cero. Vale, vale RPG, bro. No te preocupes. Mmm, a ver. Vale todo. Vale. Vale todo, sí, o sea, literal. Tú no nos quieres. ¿Cómo que no, Lee? Ay, esto es medio. Bueno, corto el directo. Ok, no. Ah, no, era broma, era broma. Calmada. Ah. Ah. Entierate, aquí no. No, Lee. Apoye eso que dijo Lee. Vale, la siguiente jugamos un squad normal, ¿vale? Entre los cuatro. Los cuatro, un squad normal. Hola, Vegeta, ¿qué tal? Ya, vale, vale, fresho. Lo primero, lo segundo no. Toma, no, no, no. Ah, caray, no me... Ah, bueno. Felipe, oye. Felipe y Lee, ¿se unen para jugar en la siguiente en una squad? Los cuatro. O si entra Vegeta, los cinco. No, 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 deja a nosotros dos en segundo plano. ¿Cómo que lo...? Interesante. Ok, voy a un propulsor. ¿Sigues viva, verdad? ¿Eh? Sí. Va. Solo que quiero un compuesto, pero estás re lejos de mí. Oh, ¿soy lejos? Puede ser que estés por el condado. Viniendo por país. Estoy en palmeral. Estoy justo ahí. Ok, va, va, va. Ay, la super construcción es. Ahora van a... Ahora van a matarte. No, los costreras son... Los costreras son de costreras. Pueden ser capaces. Pueden ser capaces. De escuchar que estás en palmeral y por ti. Son de palmeral. Sí, son más de que se producen. Ostras. Es para mí. ¡No! Oh, se puso un traje, ostras Se elagio Tengo dos aquí ¿Qué? Maldito ¿Te mato? ¿Quién te mato? Ah, si, ¿Quién? No sé, ¿Quién lo conoce? Parece un niño roto Estaba mejor Ostras, también me tiró lo mismo Cuando hacen un esperando actualización Es que, ¿Para qué hacer un esperando actualización cuando al final El servidor se cierra y no te deja ni jugar Y termina la actualización plan de 3 de la mañana a 4 de la mañana ¿Quién va a estar hasta esa hora? No, personalmente yo no, eh Ostras Tienes, tengo varios aquí No, 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 no Tengo gente aquí, mira peor Tengo gente aquí, mira peor Oh, cero Se van a jugar solo y se van a jugar los dos Yo lo espero dormido, dice Get Claro, claro, al final se cree Deti no defrauda, por eso no hacemos eso También, también ¿Quién te había matado, Ruz? Ah, Kingman, ¿verdad? Y se puso tu traje, creo Tu traje de novia Ay, Kingman, ya lo vuelvo Dale otra sala, sí, una salita más, ¿vale? Por eso no hacemos eso Dejo mi like, Tau No te preocupes, no Muchas gracias por haberte pasado por aquí En verdad, muchas gracias también a los que mandaron su loot Ya está apareciendo uno en pantalla Aquí lo prometido, suscribanse y activen la campanita, dice de Fercho Oh, muchas gracias Fercho por tu loot, bro Muchas gracias por tu loot Y también, gracias a Ruz por acompañarme el día de hoy en hacer el directo Ponte Ya de repente por ahí grabamos alguna que otra partida Cuando puedas, Ruz De repente grabando O de repente ni te aviso y grabo partidas Madre, ni se te fue Vale, vale Si no te enojas luego ¿Quién es Ruz? Caray Ruz, preséntate, Vegeta no te conoce ¿Quién es de... de... de alguien lo conoce? No, la verdad que no me suena Ah, claro, pero a mi nunca me da las gracias Ay, teme, ¿eh? ¿Cómo que...? Felipe, andas en plan... Sentimental, dramático y todo, ¿eh? A ver... Cero con... Oh, es que está Cheva Dime ¿Vas a crear otra sala? Si, voy a crear otra sala Si, voy a crear otra sala Anda diciéndome que... Que modo... Que modo quieres No sé, si solo, duos, squad, fair team Eh... modo por equipos Bumblebee Más o menos ¿Dónde nos perdonas? Nosotros queremos... Si, lo sé, que lo hacen en broma Si, la mierda No, creo que ahora la conozco, ¿no? No, ni siquiera conozco Hola Diana, ¿qué tal? ¿Quién es Diana? Ay, Dios mío, ay... Por equipo Por equipo, dice Josué Por equipo, Rus O... O no sé Sigue... Sigue pensando todavía, mira Quedan cuatro personas para... Para pensar qué modo te gustaría Ya que tú eres la invitada La invitada del día de hoy, entonces Vamos a... A jugar los modos que tú quieres ¿Qué? 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 Ah, vale, vale ¿Juegamos un Bumblebee? ¿Te parece? Un modo... Un modo... Un modo perrito De eso de lo que nos perdieron mucho ¿Qué? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Puse directo en Discord Ok, Ferjo No hay nada de ansiedad, bro Pero... Ahorita el Discord Pues está calmadito Están disfrutando sus fines de semana Ah, vale Puso el título, Ferjo Igual te agradezco, bro Yo apoyo Muchas gracias, Ferjo Respondan y ya Ah, claro ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Si eres invitado de directo a Felipe? No he pasado con varios en directo Jugando en llamada Así que no hay problema ¿Quién ganará? ¿Yehu? ¿O ganará Cheva? Están muy cerca los tres Qué pasiones Uy, sí, cómo no Niña, hace calma Dime El cero bailando Mira pues, estaba responde lo que dijo Ruz ¿Qué dijiste, Ruz? A ver, de algo me he perdido en el chat He leído absolutamente todo Hola Jesús, aclaro, pero a mí nunca me invitas al directo Eso ya lo dije XD, ¿Quién es Diana? ¿Quién la conoce? Eso también lo leí Solamente que ustedes no me prestan atención Yo no, yo apoyo Lo bueno responde a mi pregunta Cara pensativa, cara pensativa de Diana Niña se calma, uy sí, cómo no Tavo responde, cállese, vamos a jugar Tavo, te hablan Tavo, mi cumpleaños es el 7 de septiembre Más arriba, cállese yo Que ya leí todo Ya leí todos los comentarios Y lo he respondido A ver Tavo, no te hagas el dramático Que el que nunca nos pone atención Si, no, lo pongo a decir lo que te dice En Tavo Porque el que ya no respondí No me saludó Sí, los Va Va muchachos, termino el directo hasta aquí Nos vemos Ruz, despídete Para terminar el directo ¿En serio? ¿Me estás cerrado? No, no, sí, sí Bueno Eh, nos vemos Vale muchachos, muchas gracias por el apoyo Y ya nos estamos viendo en el próximo directo